Hola que tal amigos, soy Ben Barragán y hoy traigo una noticia muy lamentable que ha sacudido a la comunidad y a nuestras fuerzas de seguridad. Ayer 23 de octubre de 2024, un camión de la Guardia Nacional volcó en la autopista Morelia-Guadalajara, en el tramo cercano al municipio de Churincio, Michoacán. Este trágico accidente ha dejado un saldo de tres oficiales fallecidos y más de 20 elementos heridos. El accidente ocurrió mientras los elementos de la Guardia Nacional realizaban sus labores de patrullaje en la zona. Según los reportes en el lugar del incidente, fallecieron dos oficiales mientras que un tercero perdió la vida en el Hospital Regional de Zamora, donde estaba siendo atendido de urgencia. Otros compañeros heridos también fueron trasladados a hospitales cercanos y debido a la gravedad de sus heridas, algunos fueron evacuados en helicóptero a Guadalajara para recibir atención especializada. Varias corporaciones de auxilio provenientes de localidades cercanas como Sináparo, Ecuandureo y Zamora, acudieron de inmediato al lugar para brindar apoyo en el rescate de los heridos y en el manejo de la situación se desplegaron equipos de emergencia para atender tanto a los lesionados como a los fallecidos. Sin embargo, hasta el momento no se han dado a conocer detalles oficiales sobre las causas de la volcadura y se espera que en las próximas horas la Guardia Nacional emita un comunicado con más información sobre lo sucedido. Este hecho ha generado un profundo pesar no solo en las fuerzas de seguridad, sino también en la comunidad en general, ya que pone en evidencia los riesgos que enfrentan los agentes de la Guardia Nacional en su labor diaria. Estos hombres y mujeres se enfrentan a situaciones de alto riesgo en su esfuerzo por mantener la seguridad en las regiones más conflictivas del país. Es importante recordar el gran sacrificio de estos elementos quienes lamentablemente perdieron la vida en cumplimiento de su deber. En estos momentos lo más importante es brindar nuestro apoyo y respeto a sus familias y compañeros y estar atentos a cualquier nueva información que las autoridades puedan proporcionar sobre este trágico accidente. Amigos, sigamos reflexionando sobre lo que ocurre en nuestro país y el papel crucial que juegan nuestras fuerzas de seguridad. Mantengámonos informados y conscientes de la situación. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto.